Hola y muy bienvenidos. Aquí yo de regreso con ustedes y hoy con información que a petición popular les voy a hablar sobre la jubilación. Muchas personas me siguen enviando mensajes que por favor expliquen más sobre los beneficios por jubilación y aquí voy. Así que hoy voy a tratar de hablar simplemente de los beneficios por jubilación y dando lo más información posible para que ustedes puedan entender un poquito más. Voy a tratar de hablarles desde cómo se obtiene derecho a la jubilación, cómo el trabajo afecta sus beneficios por jubilación cuando ya lo están recibiendo, qué debe de tomar en consideración al decidir cuándo comenzar a recibir sus beneficios y también un poquito sobre por qué se necesitan otros ingresos a la hora de jubilación, que simplemente la jubilación del Seguro Social no es suficiente. Bueno, vamos a comenzar y voy a empezar con un poquito de historia e información básica. Para empezar, déjeme decirle que en el 2021, en este año, aproximadamente 65, un promedio de 65 millones de estadounidenses reciben un beneficio mensual que el total de dinero viene siendo más de un trillón de dólares en beneficios anuales. Aquí, así que 65 millones de personas reciben un beneficio del Seguro Social mensualmente, y esa es la importancia que tiene el Seguro Social. De esos 65 mil, 65 millones, perdón, no son todos beneficios de jubilación. En este año, 46 millones de personas reciben un beneficio por jubilación y 3 millones de personas reciben como dependientes de los beneficios de un trabajador, que hoy les voy a hablar de eso, porque todo lo que es de la jubilación que incluye a los dependientes que pueden recibir beneficios en ese registro. También se pagan a 8.2 millones de personas un beneficio por incapacidad y a 1.5 millones de dependents de personas que son incapacitadas y también 6 millones de personas que reciben beneficios de sobrevivientes. Tengo otros videos y voy a estar haciendo más videos sobre ambos, la incapacidad y sobrevivientes, para que tengan más información detallada sobre esto. Pero bueno, vamos a comenzar con un poquito de historia para saber de cómo comienza el retiro y qué vino después del retiro. Pues en 1935 fue cuando el Seguro Social se estableció y comenzó a pagar beneficios. En 1935, cuando comienza el Seguro Social, es simplemente un plan de retiro, nada más que se le paga a las personas por jubilación y en aquel momento la edad de jubilación era 65 años. No era como ahora, que pueden comenzar temprano y que la plena edad de jubilación ha ido aumentando. Era 65 años. En el 39, se agregaron los beneficios de sobreviviente para poderle pagar a los familiares de una persona cuando un trabajador fallecía. En el 56, 1956, se agregó el programa de incapacidad. En el 65, en 1965, fue el Medicare que comenzó. En el 1972, los estados pasan en lo que es el plan de welfare al Seguro Social para que lo administrara, aunque no es con fondos del Seguro Social, que es el programa de SSI, Seguridad de Ingresos Suplementarios, que administra el Seguro Social hasta hoy en día. En el 2003, agregaron el plan de las recetas médicas por Medicare. Así que eso fue en el 2003. Y en el 2010, el otro programa que también protege es el Patient Protection Affordable Care Act, que muchas personas lo conocen como el Obamacare. Pero hoy quiero hablar simplemente de lo que es la jubilación. Cómo es la jubilación del Seguro Social de Estados Unidos. Cómo se pueden recibir un beneficio. Así que mucha atención, porque hoy les traigo muchísima información específicamente sobre la jubilación. Primero, quiero decirle que la jubilación nunca fue la intención del Seguro Social. Que la jubilación fuera su única entrada a la hora de su jubilación. Es decir, que la persona tuviera su propiedad paga, inversiones o alguna otra entrada, pensiones, ahorro. Cualquier tipo de entrada que puedan recibir en la jubilación. Porque lo que le paga la jubilación, como les voy a explicar en este segmento de hoy, no es lo suficiente para que ustedes vivan ya cuando no puedan trabajar, en que estén totalmente jubilados. Así que ya les expliqué cuántas personas reciben beneficios del Seguro Social y saben la importancia que tiene especialmente la jubilación para nuestras personas mayores. Ahora, muchas personas piensan que cuando trabajamos y pagamos los impuestos del Seguro Social, que son el 15.30%, si trabaja por una compañía, a usted le descuentan de su cheque el 7.65, que es para el Seguro Social en Medicare, y su compañía paga el otro porcentaje al Seguro Social. Así que paga la mitad. Cuando usted trabaja por cuenta propia, paga el 15.30% entero. Ese dinero que estamos pagando, los que trabajamos hoy en día, no va a una cuenta en específica individual para usted. No, ese dinero que estamos contribuyendo nosotros hoy en día va a pagarle a las personas que están recibiendo beneficios hoy. Es decir, es a los beneficiarios de hoy en día que reciben lo que estamos contribuyendo hoy. Claro, no se paga totalmente, se queda algo para ahorro, pero la mayor parte va a pagar esos beneficios y no es una cuenta que tenemos en particular para mí o para usted, sino son los fondos que van general para el Seguro Social y le están pagando a las personas de hoy en día. Hablamos mucho y se oye mucho hablar sobre el futuro del Seguro Social y muchas personas me preguntan, ¿es verdad que se está acabando el dinero? ¿Es algo de cierto? Bueno, vamos a explicar. Si vemos la historia del Seguro Social y de los Estados Unidos, yo creo que del mundo en particular, desde 1960, que fue lo que fueron los baby boomers, empezó a decaer lo que era el nacimiento. Las mujeres tenían menos niños. ¿Y qué sucedió durante ese periodo también? Que empezamos a vivir más. La tecnología, la medicina, pues vivimos más años. Si miramos al número de trabajadores que habían en 1960, en comparación con las personas que recibían beneficios, eran cinco personas trabajando para cada un beneficiario del Seguro Social. Hoy en día, en el 2021, por cada tres personas que trabajan, hay uno recibiendo beneficios del Seguro Social. Y se estima que para el año 2035 sean dos trabajadores para un beneficiario. Y eso pasa porque la expectativa de vida, estamos viviendo más y más años, aunque muchas personas no lo piensan. Y muchas veces en los comentarios leo que no, si no vamos a llegar a la edad de jubilación, no es cierto. Y en sí, las estadísticas, porque eso no lo sabe nadie, es solo Dios, las estadísticas muestran que ha ido aumentando y favorece a los hispanos. En estos momentos, la expectativa de vida para una persona que tiene 65 años hoy, para una persona hispana, para el hombre son 85 años y para la mujer 89 años de edad. Así que es más el tiempo que estamos viviendo en comparación que cuando empezó el Seguro Social, en 1935, que la expectativa de vida era muchísimo menos en aquel momento, era muy pocos años después de los 65 y la edad de jubilación eran los 65. Y por eso es que oyen hablar del futuro del Seguro Social, porque si siguen habiendo menos personas contribuyendo al Seguro Social y más personas, como vivimos más años, recibiendo beneficios, llega un punto que no va a haber suficiente dinero para pagar. Pero no quiere decir que no hay dinero para pagar la jubilación completo, no es que se va al Seguro Social, pero es que no hay suficiente dinero. Y por eso es que oyen hablar y están hablando de cómo hacer cambios para que el futuro del Seguro Social esté ahí para pagarles de la misma forma a nuestros hijos. Una cosa muy importante de comprender del Seguro Social y, por supuesto, los beneficios por jubilación, que están protegidos bajo el aumento del costo de vida. Tengo otro video que hice recientemente donde le hablo que para el año que viene se espera un aumento del costo de vida bastante alto en comparación con lo que ha habido los años antes. Desde el 2008 no hay un aumento de vida que fue el 5.8%, muy alto. El del año pasado fue 1.3%, que fue casi nada. Se espera que, basado en cómo va la inflación y todo lo que ha pasado este año, para el año que viene se espera que se reciba un aumento del costo de vida del 4.7%. Eso no es garantizado, pero sí basado en todos los aspectos, los expertos financieros y las personas que miran los productos y los aumentos si están diciendo que va a ser esa cantidad. En octubre, ya yo les dejo saber oficialmente cuánto va a ser, pero se espera que sea 4.7%. Pero lo que lo quiere decir por esto es que están garantizados, el Seguro Social está protegido, su jubilación, por los costos de vida, que muchas veces la pensión se mantiene igual. Muchas de las pensiones, cuando uno tiene una pensión privada o de una unión, se retiran con 500 pesos y a los 10 años siguen siendo esos mismos 500 dólares. Con el Seguro Social está garantizado que, basado en inflación, ese beneficio le va a aumentar. Bueno, ¿y cómo usted puede recibir beneficios de jubilación? Tiene que trabajar y tiene que aportar al sistema del Seguro Social. Tiene que ser un trabajo que esté cubierto por el Seguro Social. La mayoría de los trabajos están cubiertos en los Estados Unidos bajo el Seguro Social, pero todavía hay entidades mayormente del gobierno, hay maestras en ciertos estados, empleados de estados o condados que no contribuyen al Seguro Social. Así que si tienen un trabajo que contribuye al Seguro Social, tienen que ganar cierto número de créditos. El valor del crédito aumenta todos los años. El año pasado, por ejemplo, en el 2020, 1,410 dólares equivalía a un crédito. Es decir, si en el 2020 usted ganó 5,640 dólares en el año, recibió los cuatro créditos, que es el máximo que puede recibir en un año. En este año, para ganar un crédito, usted tiene que ganar 1,470 dólares. En el 2021, 1,470 dólares un crédito. Si gana por lo menos 5,880 dólares, tiene el máximo, que son los cuatro créditos en el año. Y para su jubilación, tiene que tener 40 créditos, o viene siendo 10 años completos de jubilación. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, yo vine a los Estados Unidos de joven, trabajé cinco años y me fui y no trabajé más. Ahora regreso y he trabajado 15 años más. Ya tiene los créditos entonces, porque no tienen que ser consecutivos, no importa cómo los ganó. Hay muchas mujeres que a veces cuando se casan, dejan de trabajar para cuidar a sus niños y después cuando ya regresan a la escuela, vuelven a trabajar. No pierden los créditos que trabajaron antes. Esos créditos permanecen en su número de seguro social y cuando usted regrese a trabajar, entonces ya puede volver a contribuir los créditos. 40 créditos se necesitan para la jubilación o 10 años de trabajo. Tengo un video que explico en detalle cómo se ganan créditos. Voy a poner el enlace debajo para esas personas que quieran más información lo puedan ver. Pero acuérdense, el máximo de créditos son cuatro en el año, 10 años de trabajo. Si ganaron por lo menos el mínimo para los cuatro créditos, ya tienen suficiente para recibir una jubilación. Hay muchas personas que me han escrito a través de este canal que trabajaron en este país 25 más años y regresaron a su país y no sabían que pueden reclamar sus beneficios por jubilación y sí lo pueden hacer, aunque no estén en los Estados Unidos siempre que trabajaron esos 10 años. Ahora, una de las cosas que más me preguntan y siempre me han preguntado desde que comencé a trabajar con el seguro social hasta hoy que estoy aquí a través de este canal es ¿cuándo recibo mis beneficios por jubilación? La edad más temprana que una persona pueda recibir sus beneficios es a los 62 años de edad. Independientemente del año en que usted nació, usted puede elegir comenzar su jubilación a los 62 años de edad si tiene sus créditos de trabajo. Ahora, si usted comienza a los 62 años de edad, va a recibir un beneficio con una reducción y esa reducción es permanente, es decir, por vida, todo lo que usted reciba va a seguir con esa reducción. Le aumenta su beneficio por los costos de vida, etcétera, pero lo que es la reducción, el porcentaje de reducción por vida. Puede elegir a comenzar a recibir sus beneficios a su plena edad de jubilación. Si así lo hace, recibe el 100% de su beneficio y si espera aún más porque quiere recibir un beneficio mayor, puede demorar su jubilación hasta los 70 años de edad porque por cada año que usted demore su jubilación entre su plena edad de jubilación y su, perdón, entre sí, entre su plena edad de jubilación y los 70 años de edad, le va a aumentar un 8% más por año. Ahora, vamos a dar un ejemplo para una persona que nació entre 1943 y 1954. Si usted nació entre esos años, su plena edad de jubilación es 66 años. Si usted elige comenzar a recibir sus beneficios a los 62, va a recibir solo el 75% de su beneficio o una reducción permanente de 25%. Si lo recibe a los 66, recibe el 100% y si espera a los 70, recibe el 132% porque hay 32 meses entre los 66 y los 70. Ahora, si usted nació en 1960 o más tarde, su plena edad de jubilación es los 66, perdón, 67 años de edad y si elige comenzar a los 62 años de edad, tiene una reducción de un 30%. Así que solo va a recibir un 70% de su beneficio. Ahora, muchas personas me preguntan ¿cuándo debo yo recibir mi beneficio? ¿Empiezo temprano? ¿Empiezo a los 62? ¿Lo demoro a los 66 o 67, mi plena edad de jubilación? ¿O espero a los 70? No hay una respuesta correcta para todos porque todos somos diferentes con necesidades diferentes económicamente, salud, de salud y también una cosa importante de mirar es la longevidad en su familia. Si en su familia no hay mucha longevidad, es decir, sus padres, todos los abuelos murieron joven, usted deja de trabajar a una edad temprana, pues entonces solicita a los 62 porque si sigue igual que toda su familia, muy probable que no viva tantos años. Aunque eso, Dios solo es el único que lo sabe. Pero bueno, tiene que hacer una decisión basada en la información que tiene, la mejor información que usted tiene. O el factor por la cual la mayoría de las personas comienzan a recibir su beneficio a los 62 años de edad, que es la edad más temprana, es porque lo necesitan. Simplemente, si usted tiene ahora 62 años de edad y puede recibir un beneficio, aunque no sea completo, pero no tiene el dinero para completar los gastos de su casa, ¿por qué va a demorarla si lo puede recibir? También tiene que mirar el factor de trabajo que voy a explicar en un momentico, cómo el trabajar afecta su jubilación. Pero toda persona es diferente y debe de tomar todo lo que es su salud, necesidad económica, longevidad en su familia y si está trabajando en determinar si debe solicitar a una edad temprana, demorarlo o cogerlo en cualquier momento entre los 62 y los 70. Usted no tiene que esperar a su cumpleaños, a principio de año. No puede elegir el mes que usted quiera comenzar a recibir su jubilación y solo se le reduce la jubilación por el número de meses que va a recibir beneficios antes de su plena edad de jubilación. Así que si usted se retira a los 62 años de edad, tiene una reducción. Si es a los 62 y nueve meses, es menos la reducción y así va siendo mensual. La reducción no es anual. Así que si usted recibe a los 63, va a ser más que si comenzó a los 62 y puede empezar en cualquier momento. Ahora, otro factor que deben de tomar en cuenta también y es algo muy importante es si hay personas en su familia que puedan recibir beneficios cuando usted se jubile. Y déjeme explicar quién puede recibir beneficios en el registro de un jubilado cuando se deje de trabajar o comience a recibir sus beneficios por jubilación del seguro social. Puede recibir beneficios en su registro un hijo menor de 18 años de edad o mayor, mayor, pero menos de 19 años que esté a tiempo completo en una secundaria en un high school. Así que también se le puede pagar a su hijo o hija. también se le puede pagar a un hijo de cualquier edad si tiene una incapacidad que comenzó antes de los 22 años de edad y nunca se ha casado. Así que si usted ahora se va a jubilar, tiene 66 años de edad y tiene un hijo que tiene 40 años pero ese niño nació con una condición, ese niño ahora se puede acoger a sus beneficios del seguro social. no le afecta a usted el que usted pueda recibir. También puede recibir en el registro del seguro social aparte de hijos, pueden recibir también esposa o esposo, el cónyuge, que tenga 62 años o mayor o de cualquier edad si tiene un hijo menor de 16 años en su cuidado o un hijo mayor de 16 años pero que tenga una incapacidad. Así que se le puede pagar a esas personas también en su registro. Y muy importante para el niño con incapacidad mayor que puede tener ahora, como le digo, 40 años, el poder recibir beneficios en el expediente de un padre jubilado quiere decir que ese niño puede tener derecho al Medicare que es el seguro de salud muy bueno que se le cubre en todos los estados de los Estados Unidos. Así que el seguro social no ofrece solo la protección para su familia pero también le puede ofrecer hasta el seguro no solo para el jubilado sino para la familia. Le puede pagar a los niños a la esposa y si me han visto en mis otros videos sabe que también a una ex para que la esposa pueda ser elegible tienen que llevar un año de matrimonio por lo menos pero la ex puede recibir beneficios en el registro de un trabajador si el matrimonio duró por lo menos 10 años de edad la ex esposa tiene 62 años o más y si divorciaron hace más de dos años el trabajador no tiene que estar ni jubilado pero si tiene que tener 62 años de edad para que la ex pueda recibir beneficios y que la ex reciba beneficios no le reduce ni beneficios al trabajador ni a los hijos. ¿Cuánto le puede pagar el seguro social de beneficios a los hijos y a la esposa? Puede ser hasta un 50% si hay un máximo que se puede pagar en cada familia pero no incluye a la ex y eso se lo pueden explicar más ya a la hora de jubilar si es que el máximo aplica en el caso suyo pero por lo normal en la mayoría de los casos usualmente se le paga el 50% de beneficios a la esposa. Anteriormente había muchas vamos a decir muchas diferentes cosas que se podían hacer con el seguro social para beneficiar para beneficiar a los beneficiarios pero ya los han quitado todo pero le quiero decir por ejemplo que anteriormente se podía solicitar los beneficios por jubilación y suspenderlo para que de esa forma los familiares pudieran recibir beneficios pero usted no recibía el beneficio con una reducción lo podía demorar hasta los 70 años pero no voy a hablar más de eso porque ya eso no se puede hacer. Lo que sí quiero explicar lo de la plena edad de jubilación tengo también otro video donde explico bien la plena edad de jubilación pero para que sepan va aumentando en incrementos de dos meses para los nacidos después del 54 como les dije anteriormente los nacidos entre el 43 y 54 la plena edad de jubilación es 66 años los nacidos en el 55 es 66 y 2 meses los nacidos en 1956 66 y 4 meses los nacidos en el 57 66 y 6 meses los nacidos en 58 66 y 8 meses los nacidos en el 59 66 y 10 meses 66 y 10 meses y ya después de ahí por ahora los nacidos en 1960 en adelante son 67 años de edad la plena edad de jubilación muchas veces preguntan ¿aumentará esa edad de jubilación? no creo pero todo es posible y no lo dije al principio normalmente me gusta decir al principio esto las leyes del seguro social pueden cambiar en cualquier momento todo esto que les estoy diciendo hoy en día es vigente hoy en día pero puede cambiar toda ley del seguro social puede cambiar por ejemplo en el pasado se le podían pagar beneficios a los niños hasta los 22 años si estaban estudiando en un high school ya eso no existe también vieron que la plena edad de jubilación así que les aclaro que todo esto que les estoy explicando hoy es cierto hoy puede cambiar mañana en cualquier momento pueden hacer cambios en la ley del seguro social ahora como el seguro social determina la cantidad que le va a pagar a usted a la hora de su jubilación y aquí es donde muchas personas se quedan sorprendidas porque muchas personas piensan que son los últimos años los que son que van a usar y que se van a usar para pagarle y sacar el cómputo de su beneficio por jubilación y no es así el seguro social son varios pasos que tiene pero le voy a explicar básicamente para que entiendan va a ajustar los beneficios primero que nada las ganancias suyas perdón desde que comenzó a trabajar las vas a ajustar por inflación es decir va a coger los 20 mil dólares que a lo mejor ganó en 1980 que probablemente sean como 50 mil dólares hoy así que el primer paso que hace el seguro social es sacar cuenta de cuánto las ganancias suyas el valor de sus ganancias tienen hoy hacer un cómputo para sacar lo que esas ganancias serían hoy en día después después encuentra el averaje es decir el promedio de todas sus ganancias en 35 años va a usar los 35 años más altos de sus ganancias para entonces sacar el cómputo de sus beneficios eso lo hacen sumando los 35 años de ganancia ahora qué pasa si usted solo trabajó 25 años cubierto bajo el seguro social qué es lo que va a pasar van a usar 35 van a usar esos 25 años con las ganancias suyas y el resto los 10 años de cero esto que sucede le va a bajar su promedio muchísimo y va a causar que su beneficio por jubilación sea mayor así que no importa si usted llegó a este país no hay excepción si usted llegó a este país más tarde pues entonces no pudo completar los 35 años va a recibir un beneficio menor de que se hubiera trabajado los años completos los 35 años pero acuérdese solo necesita 10 años de trabajo para tener derecho a la jubilación pero quiere decir que va a recibir un beneficio pequeño porque saque la cuenta que entonces van a ser 25 años de cero cuando le sacan el promedio de ese beneficio el cómputo final del seguro social favorece a las personas que han ganado menos dinero una persona que es lo que le dicen un low wage earner que a través de su vida ganó menos ganancias sea porque llegó más tarde al país o porque ganó muy poco dinero normalmente recibe el beneficio va a ser un 55% del promedio de sus ganancias durante esos años mientras que una persona de ganancias promedia va a recibir un 41% de las ganancias promedio y una persona de ganancias altas solo recibe un estimado de 34% del promedio de sus ganancias así que por eso les digo la importancia de tratar de ahorrar lo más posible a través de cualquier plan especialmente si su compañía le ofrece lo que le dicen el matching que si usted pone dinero hacia el 401k ellos ponen dinero es sumamente importante saber que no le va a alcanzar a la hora de jubilación yo les recomiendo en todos los videos ustedes que usen la calculadora del seguro social que les puede dar información de cuánto pueden recibir del seguro social le voy a poner el enlace directo debajo de la descripción de este video para que ustedes puedan ir directamente ese enlace y también lo que siempre les digo que vayan a la página de seguro social y hagan crean su cuenta de my social security eso es su cuenta personalizada es oficial del seguro social no tiene costo ninguno por hacerlo es un lugar seguro es de la página del seguro social eso sí solo disponible en inglés no lo tienen en español si suficientes nosotros lo pedimos a lo mejor el seguro social nos hace caso y nos lo pone así que pídanlo pero traten de hacerlo porque de verdad que la información que tiene en la página de seguro social cuando usted crea su cuenta de my social security es muy buena va a poder ver todas sus ganancias vitales desde que comenzó a trabajar en los Estados Unidos y también va a tener los estimados de lo que puede recibir de beneficios así que a todos le digo que establezcan esa página de my social security para que puedan de esa forma saber cuánto van a recibir en su jubilación y muy importante revisar sus registros de trabajo para asegurarse que está correctamente bueno ya hoy he hablado más mucho más de lo usual así que espero que esto les ayude acuérdense suscribirse suscríbanse a mi canal compartan este video con otro y denle un like que eso me ayuda a mí para poderle seguir trayendo más información bueno muchísimas gracias y que tengan un feliz día un muy lindo día y que no se vaya a ser así y que no se vaya a ser un pequeño día así el número y que no se vaya a ser y que no se vaya a ser